Aceite de oliva virgen extra y aquí, dos o tres dientes de ajo y la cebolla. Picamos el diente de ajo en seis trocitos, ocho, cortamos la cebolla y adentro. Tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Pelamos la zanahoria y picamos. Lo mismo el puerro que la zanahoria. Los dos cuellitos de cordero cortaditos que tengo, un poquito de sal, un poquito de pimienta recién molida. Introducimos esto en la olla y le añadimos una copita de oloroso, agua del grifo, cerramos la olla y cuando empiece el vapor le vamos a dar diez minutos. Una hojita de laurel, un vasito de salsa de tomate, dos cucharadas de arroz, la lenteja naranja y una buena cantidad de agua. Pizca de sal. El cuello de cordero lo he sacado de la olla y estoy aquí sacándole todo el jugo a la cebollita que había aquí. Con un poquito de harina de maíz diluida en agua fría, ligamos esta salsa. Lo saco del fuego y lo tengo listo. Una buena cantidad de aceite de oliva virgen extra. Y el cordero como ya está guisado, pasamos por harina, huevo y pan rallado. Y lo freímos. Dos trocitos del cuello del cordero empanado, así un poquito. Dice, el frigorífico está descalcificado, dice, para la final.